Hey yo, es el 2011 Esto es un poco de lo que he aprendido allá afuera Pero no ocupo meterme en detalles Porque no me importa si me crees Yo sé dónde estuve, dónde estoy y dónde voy a estar Ok Esto es un poco de lo que aprendí Hey yo Le dije amigo yo quiero ser rico Y me dijo asalto un banco Y fui el único que vi fue un tipo de pelo blanco Tapado entre periódicos un poco loco Y terminé dándole unas monedas para que comiera un poco Y terminé escribiendo solo lo que sentía Porque el psicólogo dijo a mamá que estaba loco y le creía Jamás me creí Dios Pero ellos le ponen velas a cualquier verso que traiga mi voz Hace años que empuñé el maico y traigo la batuta Mañana empuñaré nutrillos para cualquier hijo de puta Que me lo quiera quitar, lo siento Quiero ser inmortal o morirme en el intento Hay consejos que me tomo de lleno Como no confiar en los fanáticos dijo yo el leno Y nadie vaya a visitarme cuando esté en el descanso eterno Porque hoy nadie me visita y saben que estoy enfermo Lo que aprendí fue en la calle Mas no me meteré en detalles No me siento bien pero descuida Y ya me muero por estar en otra vida Lo que aprendí fue en la calle Mas no me meteré en detalles No me siento bien pero descuida Y ya me muero por estar en otra vida La fama fue y tocó mi puerta y me escondí lo juro Pero más tarde me encontró y la vi sentada fumándose un puro Y no me afecta lo que escriban Que sus ataques no me dañan con sus espadas de esgrima Y a veces he querido ser mujer y tener tetas Porque en ningún trabajo hay jefes que quieran mirar mis letras Y es algo irónico que un tipo tan normal como yo hago un rap tan único Soy más de escuchachelas que de venderlas Mas tengo un clan que se encargará de ellas Mi destino no estaba escrito, era como el rap Vení improvisado entre un bombo y entre un clap Ayer hablé con el rap y te mandé un mensaje Que ya lo dejes y me dejes pintar mis paisajes Ya arreglé mi corazón y fue tan fácil Había un interruptor para apagar, estaba en modo imbécil Lo que aprendí fue en la calle Mas no me meten en detalles No me siento bien pero descuida Que ya me muero por estar en otra vida Lo que aprendí fue en la calle Mas no me meten en detalles No me siento bien pero descuida Que ya me muero por estar en otra vida Tú eres el único, el único imbécil Que quiere combatir conmigo con versos tan frágiles Yo soy tan ágil, ves dos o tres versos de una sola vez Rimo para calmar mi estrés Yo soy el rap porque nací por los ochenta Y me los he cogido tantas veces que perdí la cuenta Y de tantas hojas arrancadas acabo por intuir Que prefiero quedar sin respirar que dejar de escribir Lo que aprendí fue en la calle Lo que aprendí fue en la calle Lo que aprendí fue en la calle Que ya me muero por estar en otra vida Lo que aprendí fue en la calle 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 Lo que aprendí fue en la calle